Cuando hablamos de anillos importantes en la vida de la pareja, probablemente el primero que se te venga a la mente es el anillo de compromiso. ¿Pero sabías que existe otro anillo que también se puede dar? Es el anillo de promesa. Hoy te voy a contar qué significa cada uno y cuándo se deberían dar. Empecemos con el anillo de promesa. Este anillo se caracteriza por ser más delgado que un anillo de compromiso. Además, no suele llevar una piedra central. Si lleva piedras, son incrustaciones pequeñas y todas son del mismo tamaño. Este anillo inicialmente se daba cuando el novio aún no tenía la estabilidad económica para formar una familia, pero él quería demostrar la intención de comprometerse en un futuro más estable. Con el tiempo, esta tradición ha ido cambiando completamente. Ahora este anillo se da, como lo dice su nombre, para hacer una promesa. Por ejemplo, puedes prometerle a tu pareja que siempre vas a estar para apoyarla, o puedes prometerle lealtad, o puedes prometerle hasta un futuro matrimonio, lo que ustedes quieran. Y eso es lo que hace este anillo tan especial, y es que el significado se lo van a dar ustedes dos. Entonces será un símbolo de algo íntimo y muy propio de la relación. ¿Cuándo se debe dar? Este anillo se da en la etapa de enamorados. Cuando se llevan unos meses de noviazgo y sientes que quieres prometerle algo a esa persona, o quieren tener algo tangible que represente la relación y el compromiso que se tienen, ahí te vas a dar cuenta que es el momento indicado para regalar este anillo. ¿En qué dedo debe ir mi anillo de promesa? Este anillo puede ir en cualquier dedo, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda. Si decides llevarlo en el tradicional dedo anular de la mano izquierda, puedes hacerlo. Pero cuando llegue el anillo de compromiso, el anillo de promesa puede pasar a la mano derecha. Eso va a depender de los gustos de la novia. Es normal que se piense que este anillo es algo exclusivo para relaciones de pareja, pero déjame contarte que no es así. Este anillo también se puede dar en relaciones de amistad, para prometer una amistad eterna. O también se puede dar en relaciones de familia, como a tu madre, a tu hermana, a tu padre, a alguien a quien quieras prometerle algo o demostrarle el cariño y el aprecio que le tienes. Y algo muy bonito de esta joya es que también puede ser un símbolo de amor propio. Si tienes algo que te quieras prometer a ti mismo, un compromiso contigo, te lo puedes regalar a ti y que sea algo que te recuerde todos los días esas metas que te has trazado. Ahora vamos a hablar del clásico anillo de compromiso. Este anillo se caracteriza por tener una piedra como protagonista, una piedra central, y estos anillos suelen ser en oro con gemas preciosas. Y estos son un símbolo de amor profundo y de amor eterno. ¿Cuándo se debería dar el anillo de compromiso? Este anillo se da cuando están listos para llevar la relación de noviazgo al siguiente nivel, cuando están listos para el matrimonio. Este es el símbolo con el que le vas a decir a esa persona que quieres pasar el resto de tu vida con ella. ¿En qué dedo debería ir mi anillo de compromiso? El anillo de compromiso tradicionalmente se ha llevado en el dedo anular de la mano izquierda, porque este dedo tiene una vena que está conectada directamente al corazón. Bueno amigos, espero haberles aclarado las diferencias entre el anillo de compromiso y el anillo de promesa. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como esenta, con doble S y doble T. Y si quieren que hable de nuevos temas, no duden en dejármelo en los comentarios. Chao, nos vemos en el siguiente video.